Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 70 y estamos o cerrando o abriendo una nueva decena de episodios. Y qué mejor que cerrar o abrir esta decena hablando de música con El Cancino. Es un artista acá de la región de Chiapas, principalmente ha desarrollado su carrera. Yo digo que de manera muy, muy, muy independiente y que en realidad esto es algo que me parece muy, muy genial. Porque en realidad muy pocos de los artistas que salen de Chiapas terminan firmando con productoras o algunas disqueras súper famosísimas. Y muy pocos en realidad salen de ahí y con esa intención de irse y despegar con una productora o eso. Y vamos a platicar de eso, de las carreras musicales, vamos a platicar de los procesos creativos. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Cristian, en esta ocasión? ¿Qué tal, Ro? Muchas gracias por invitarme, gracias por el espacio, gracias por darle aquí la oportunidad de estar contigo platicando. Y pues sí, realmente me encuentro muy bien y muy feliz de poder estar aquí contigo esta tarde. Perfectísimo. Bueno, Cristian, empecemos abriendo este episodio contándonos más bien esta historia de cómo te relacionas con el arte en general. Porque siempre les pregunto eso, ¿no? O sea, además de la disciplina o de la carrera que llevan, me gusta preguntarles cómo es que llegan al arte, ¿no? Y después específicamente cómo es que terminan cayendo en la disciplina que terminan haciendo de ella su profesión, ¿no? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo sucedió esto? Ah, perfecto. Pues haz de cuenta que yo empecé, bueno, en cuestión musical empecé tipo 12 años, ¿no? Pero antes de todo eso yo, a mí me gustaba mucho dibujar, ¿no? También es una cuestión de arte, pues vaya, ¿no? Pero no la terminé, o sea, no me desarrollé más en ese ámbito, pues por cuestiones, pues, de normales, ¿no? Al final de cuentas, de pasar de dibujar, que pues es un arte, pues más, este, otro tipo de disciplina en cuestión a la música, pues caí otra vez en cuestiones de hacer música por cuestiones de unos primos que hacen música, que hicieron música en su adolescencia, vaya, y me invitaban a ensayos, me invitaban a, ¿cómo se llama? A toquines, y yo en algún punto dije, me encantaría hacer algo similar como ellos con mis amigos de la escuela, ¿sabes? Porque ellos tenían su banda con amigos de su escuela, o que estudiaron juntos, o que son vecinos, o cosas así, ¿sabes? Y, pues bueno, yo caí en la música en la cuestión de querer hacer lo mío, pero con mis amigos. Ahí fue donde empecé, me tuve, tuve que entrar a una casa de la cultura, aprender y todo, o sea, buscándole, ¿no? O sea, realmente yo le pedí a mi familia que me regalara una guitarra, no me la regalaban porque, pues, decían una guitarra, o sea, pues, ¿de dónde se le salió este vato tener una guitarra, no? Este, y pues bueno, yo solito les demostré que quería aprender y me fui a meter a la casa de la cultura y, pues, ahí me prestaron una. Y hasta que me vieron con una guitarra, me regalaron una y todo el rollo, ¿no? Pero caí en cuestiones de la música por influencia de mis primos, por influencia de mi familia, también mi familia, dos tíos de parte de mi papá les gusta cantar. Y creo que también a mí también me ha gustado mucho cantar, me gustan mucho las canciones que escuchaba mi papá, me gustan mucho Chalino Sánchez, no sé, Tigres del Norte, Cardenales de Bolión, Invasores, todo ese tipo de música. Me gusta mucho y creo que esto también me ayudó mucho a decir, ah, me encantaría también cantar, ¿sabes? Porque una cosa es que me hubiera metido a estudiar la guitarra a que no cantara, ¿no? Y también me di cuenta que las canciones que me gustaban, este, me gustaba cambiar la resleta, ¿sabes? O sea, a mí me di cuenta también que me gustaba escribir, porque empecé así, así literal. Escuchaba una canción y decía, ¿cómo sonaría, cómo sería esa canción si la cantara de esta manera, ¿sabes? Cambiaba todo, nada más que agarraba la misma música, cambiaba toda la letra y de hecho era bien loco, porque decía, ah, la vez se escuchaba muy chido. Ahora imagínate ya, ya como al, ¿qué sería? Como en, desde que tomé una guitarra me ha gustado como sacar canciones para aprender algunas progresiones o cosas así, pero siempre también me ha gustado desde el inicio escribir canciones. Desde que yo tomé una guitarra y me enseñaron el Círculo de Sol, con el Círculo de Sol yo hice una canción y ya la tengo todavía. No la he sacado nunca, tal vez no salga nunca, pero ahí está, bro. O sea, te digo, o sea, desde ahí como que te das cuenta cómo es que va a influir en tu vida eso y pues escribir así nació también. O sea, no solamente toco la guitarra, aparte que canto y pues me gusta escribir. Me gusta mucho hacer lo mío, no me gusta mucho tocar covers, sinceramente, pero es parte de ello. Es parte de crecer en el ámbito musical, de aprender de otras influencias, pero me encanta hacer lo mío, de verdad. Y genial, este, la, la, la historia, ¿no? El momento de, de conexión, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, por ejemplo, Nicole Picasso decía que, que dentro de toda una, este, línea de, de primos, este, que el abuelo era el, el músico, este, todos como que le huyeron, ¿no? Y ella fue la única que, que, que se quiso meter a eso, ¿no? Y contigo, pues, como que sucede lo mismo, ¿no? Y desde, desde tu núcleo como que dudaban de que en realidad eso fuera, este, vaya, en su momento para ti, quizás, y cuando lo pediste, pues posiblemente ya era como una especie de juguete, ¿no? O sea, quiero una guitarra para aprender a tocar, ¿no? O sea, para jugarla, para utilizarla. Y, y qué chido que, y qué chido que, que retaste, este, pues ese cuestionamiento, ¿no? O sea, yo sí quiero aprender la guitarra y es más que un juguete, ¿no? Y, 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 y te la has llevado, pues así prácticamente, pero, eh, digamos, eh, cuéntanos cuál fue ese momento en el que tú dijiste, quiero seguir haciendo esto, porque, este, vaya, de hacer esas rolitas que tú decías que cambiabas, este, solo la letra y te quedabas con todo, este, digamos que era una pirateada muy, este, inocente. Yo también hacía eso en, en su momento, este, agarraba, por ejemplo, me gustaba escuchar mucho Trova en la, en la secundaria y en la prepa, y sabía muchas canciones de Silvio, muchas de Fernando Delgadillo, etcétera, ¿no? De Alejandro Filio y bla, bla, bla. Y entonces agarraba frasecitas de esas y hacía como, este, como un cadáver exquisito, ¿no? Y empezaba a formar mis propias canciones yo, pero en ese momento todavía no tenía mi guitarra, ¿no? Y, de hecho, este, hasta este momento, si tú me preguntas si me gusta cantar, estoy muy peleado con mi voz y con, con la cuestión de la guitarra, ¿no? Yo me acostumbré a hacer la guitarra y mi compa, este, a cantar, ¿no? Pero, pues, mi compa ahorita ya no canta y se dedica a otras cosas y yo también estoy haciendo otras cosas, ¿no? Pero, pues, dentro de ese momento, cuando, cuando se fue mi compa, pues dije, no, pues, yo tengo que tocar la guitarra y, pues, ahora yo tengo que escuchar la voz, ¿no? Que sale de mi boca y el que tiene que cantar. O sea, obviamente, pues, no me presento ni, ni hago eso porque, pues, todavía no me considero una persona, este, que tenga, vaya, la calidad de, de las canciones que tiene para poderlas presentar. En realidad, no, no, son, son, las cosas que yo escribo son esbozos muy, muy, muy escondidos y son cosas que escribo una vez y veo que tengo que trabajarla, pero no la trabajo, o sea, son letras que escribo y las dejo, ¿no? Son, son cosas que, que yo, yo, por ejemplo, utilizo ese tipo de, de, de expresiones, pues, simplemente para soltar las cosas, ¿no? No es como que me genere esta cuestión de que, ay, sí quiero ser músico y no puedo escribirlo, ¿no? O sea, sí me gusta trabajar las letras, a veces las revisito, pero como que todavía digo, en este momento no quiero sacar nada porque, pues, no me estoy dedicando a esto, ¿no? Y nada más sería como, este, prender una chispa que luego se va a apagar, este, y a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Este, por eso, por eso tenemos 70 episodios, este, en, en este, en este podcast, porque si ya empezó uno, pues, quiero seguir con varios, ¿no? Hasta, hasta que. Todo o nada. Que pueda, exacto. Este, y bueno, y pues todavía no, 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 no he, no ha llegado ese momento en el que tenga que decidir si, si sí o no, este. Claro, claro. Pero, ¿tú en, en, en qué momento, este, tomas esa decisión de, de ir por ahí? Bueno, yo creo que desde que estaba muy morrillo, o sea, desde la secundaria, desde que yo empecé el proyecto con, con algunos amigos, yo soy de un pueblo que se llama Tzimol, eh, y yo, yo hice mi banda con mis amigos de Tzimol, porque mis primos eran de Comitá, ¿sabes? Sí, por eso decía, quiero hacer algo similar a lo que hacen ellos, pero allá con mis amigos. No teníamos guitarras, no teníamos baterías, no teníamos nada. Eh, empezamos la banda escribiendo, no escribiendo, sino sacando covers, una que otra canción que tal vez se me ocurría, y decíamos, bueno, intentemos hacerle algo, ¿no? Pero, desde que lo empecé a agarrar, o sea, yo, yo tenía una banda antes del cancino, se llamaba Perro Viejo, y, este, y realmente desde ahí, para mí fue una situación de que estudiaba, y también Perro Viejo era una prioridad para mí, ¿sabes? Y siempre lo he visto así, siempre he visto como que algo, como tú dices, me voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, no voy a estar jugando con esto, ¿sabes? Porque la música te pide tiempo, todo arte te pide tiempo, te pide espacio, te pide disciplina, te pide que te levantes temprano, que te vayas a dormir tarde por X o Y motivo, pero que estés al pilas, ¿no? Que estés ahí, este, dándole con todo, ¿no? Y si no, si no puedes sentir eso, sobrevivir con eso, pues quiere decir que lo tuyo no es esto, ¿sabes? O sea, tienes que, o sea, dirían por ahí, tienes que estar loco por esto, tienes que estar loco, respirar, desayunar, comer, cenar, esta onda. O sea, obviamente siempre hay respiros para cada uno porque es importante, ¿no? Pero también me di cuenta que tomé más formal el compromiso de mi música desde que empecé a hacerlo yo solo, ¿sabes? Desde esa vez yo me di cuenta como que realmente esto es lo que me gustaría o me encantaría hacer siempre. Y digo me encantaría hacerlo porque, este, es algo que me llena demasiado, ¿no? Pero desde que empecé el cancino, que fue en el 2020, tipo pandemia fue este rollo, la banda anterior, nos separamos, cada quien toma su camino. Y yo decido, tengo un montón de canciones escritas en libretas, en mi computadora. ¿Qué le hago, no? Escogí las que más me gustaban, las que más sentí que me podían ayudar. Y con lo que yo tenía, porque yo tampoco soy músico, yo no estudio música, ni estudio música. Y pues bueno, con lo que yo puedo y con lo que sé, he tratado de hacer lo que tengo, ¿no? Pero desde ahí me di cuenta, desde hace un rato hace que me encantaba la música y que yo quería hacer música. Pero con el cancino reconfirmé eso, porque cuando me separé de Perro Viejo fue así como, fue como terminar una relación. ¿Te imaginas desde la secundaria hasta hace como en los 2020 terminar? O sea, tengo 27 años, bro. O sea, fue así como que, uff, tenemos una relación muy fuerte. Yo me sigo llevando con mis amigos, mis hermanos, les digo, son mis únicos hermanos que tengo así literalmente, que no son mi sangre. Y pues bueno, lo de hacer música con el proyecto del cancino, pues bueno, ya reafirmo que yo realmente sí quería hacer esto. Realmente fue como un, si lo vas a hacer, hazlo bien y hazlo de la mejor manera. Y es lo que he tratado de hacer hasta ahorita, créeme. Tal vez no estoy tan activo o tan así, pero he tratado como de estar lo más que yo puedo. Por ahí que soy emotivo, que pues sabes, hay compromisos, hay cosas que tenemos que pagar. Coppel no se paga solo, cositas así, ¿no? Pero pues bueno, son cosas que tienen que pasar. Y pues gracias a Dios, ahorita también con la música he tratado como de que darle un valor. Y que la gente vea el valor que yo le estoy dando a mi música para que también puedan. Y aparte también el valor, creerme lo que estoy haciendo. Porque si no me creo lo que estoy haciendo, ninguna de las personas que están allá afuera van a decir. ¿Esto qué? ¿Qué está haciendo este vato, no? Si no te la crees, no vas a poder, yo creo que tampoco hacer que la gente crea en lo que estás haciendo. ¡Qué interesante! No, sí, perfectísimo. A mí me encanta la manera en que responde cada persona, cada artista, este tipo de preguntas. Porque precisamente, como lo dices, ¿no? O sea, pasó muchísimo tiempo de estar en una banda o de realizar canciones de manera grupal con diferentes personas. Y de repente, pues dices, no, o sea, yo quiero seguir con esto, ¿no? Y yo voy a tomar la bandera, ¿no? Que fueron cositas que igual pasaron aquí, este, no precisamente en el podcast, pero sí con las personas que trabajábamos, este, o que colaborábamos, este, con estas misiones. Pues en su momento, cada quien, literalmente, como tú dices, ¿no? También hay que ver la manera de solventarnos económicamente, pues para poder alimentarnos, para poder mejorar nuestro equipo, para poder seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y, pues en ese momento, pues uno decide, ¿no? Si seguir o mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Y, pues un aplauso y enhorabuena para ti, porque, pues la verdad, este, como te digo, ¿no? También estamos en un estado en el que no es una cuna de músicos, así como que tú digas prolíficos, ¿no? O sea, no es la Ciudad de México aquí, en donde todos los músicos vienen o quieren venir a tocar. Ah, ok. Por ejemplo, acá en Chiapas, pues son muy poquitos los espacios que sí te lo abren como para la música, ¿no? O sea, o a veces hasta te empiezan a analizar, ¿no? Pues cuánta gente me vas a traer, qué promociones puedo soltar contigo, si vale la pena que tú vengas a tocar, si no vale la pena, porque, pues el compa que toca covers me llena todos los jueves y bla, 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 ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, pasemos a este puntito en el que tú decías que ya tenías varias letras, al menos comenzadas o trabajadas, ¿no? Este, ¿cómo han sido esos procesos creativos? Por ejemplo, cuando tú encuentras tu libreta vieja de hace 10 años, digamos, ¿qué es lo que haces? Aparte de leerla, ¿las vuelves a diseñar o vuelves a tocarlas como las pensaste en ese momento? ¿Cómo son todos esos procesos? Yo, bueno, a mí me pasó la situación con la libreta que yo tenía de canciones, que lo que hice fue primero pasar todas aquí a la computadora, para que ya no tuviera la libreta, este, me gusta ahorita como que me encanta más escribir aquí a la computadora que en la libreta, sinceramente, este, digo porque la neta siempre he sido, no tengo una mala letra, pero soy muy flojo para escribir, para escribir así, así, la neta, pero para escribir aquí de mi mente, ¿no? Estoy como que en chinga siempre buscando, y me gusta mucho escribir en el celular también, notitas, o sea, cositas que se me ocurren en la calle o cosas que veo, siento, las escribo y ya, luego vengo acá y analizo las letras y digo, ah, esta parte quedaría muy buena en esta porque trata, porque no siempre estás en el mismo mood, hay veces que escribes un pedazo de canción y dices, está muy corta esta rolita, quiere más cosas, pero yo sé que mañana pasado no me voy a sentir igual, ¿sabes? y, ¿qué es lo que hago? Trato de identificar el mismo mood que tenía en ese tiempo y digo, ah, bueno, esto va similar a esto y lo conecto, ¿no? pero lo que sí hice es como que volver a las canciones que tenía antes son solamente, creo que una, una rola, es de mi primer sencillo que se llama Y Me Enamoro Más de Ti, es la canción que tomé de mi libreta vieja, porque era como que la más acústica según yo, la que sí se quedaba y moldeaba bien al proyecto que yo quería dar a conocer, y sí, le tuve que trabajar en el sentido de meterle arreglos, esas canciones están hechas así pura base, pura progresión de acordes, sin nada de arreglos, sin nada de tal vez otras cosillas que le podamos meter, y pues eso es lo que he estado trabajando con estas canciones, pero mi proceso en cuestión es de escribirlas, es este, pues, así como te digo, escribo cositas que se me ocurren, cositas que veo y las conecto, pero antes, yo creo que pasas un montón de procesos para escribir, bueno, hoy me ha pasado, al inicio no tenía esa idea de ir escribiendo las cositas que yo sentía o algo así, sino que yo me sentaba, porque Y Me Enamoro Más de Ti es una canción que yo me senté, y yo me propuse esa madrugada, empezar esa canción y terminarla completa, sin nada de nada, de que, ay, mañana termino, nada, esa noche, esa madrugada fue desde las, recuerdo muy bien, estaba en la prepa, eran como las nueve de la noche, empecé a escribir, empecé y terminé tipo cuatro de la mañana, obviamente, durante las semanas le fui dando unas vueltas más para checar si había alguna modificación o algo así, de hecho la canción no se llamaba Y Me Enamoro Más de Ti, se llamaba Y Me Enamoro Más de Voz, porque según yo le estaba poniendo el voz chapaneco, pero unos amigos me dijeron, no, se escucha bien, se escucha como, eres argentino o qué, y yo así, no, pues sí tienen razón, o sea, de cambiar El Me Enamoro Más de Ti, pero son cositas que ya son detallitos que vas moldeando, ya no modificando toda la letra, pero sí, la mayoría he tratado como de escribirlas y de reescribirlas y de ver cosas que me puedan servir de esas letras en la libreta a lo que estoy escribiendo ahorita, o a lo que quiero dar a conocer, porque no todas, no siempre te salen canciones que digas, uff, tienes aquí las canciones ya listas, pero pues siempre es bueno como dejarlas, darle su espacio, su momento, pues bueno, ya llegará otro momento en que te sientas del mismo mood que ahora para escribirlas y podrás completarlas, y pues poco a poco así, ahorita así las voy haciendo, es algo como que un proceso, tal vez también que me gusta mucho y me late bastante, leer, en la cuestión de leer un libro y también como que tener cosas de ahí, ir sacando cosas, pero me pasa más viendo series o películas, hay una serie que me gusta un montón que se llama Skins, donde tengo cuatro rolas que escribí pensando en cuatro parejas de personajes de ahí, cada canción es un par de personajes de ahí, que habla de desamor, de amor, de desamor, hay una que habla sobre la, su pareja murió, y yo escribo así como de, oye, este es nuestro último baile, ¿sabes? y bla, 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 así, pero trato como de ponerme en el zapato y sentir eso que está transmitiendo la serie, y yo, y yo poder sentirme identificado con eso, y a veces no todos son vivencias, no todos son cosas que me hayan pasado, sino que son cosas que he visto, he sentido, y pues bueno, se me ocurre algo y lo escribo, y pues da la casualidad de que pues a veces se embonan en algunas situaciones. Oye, qué genial, este, esto último que comentabas, porque en realidad me parece una fuente de inspiración muy chida, ¿no? Este, estarte guiando de una película o de una escena que estás viendo, ¿no? Porque es transformar, o bueno, traducir esa escena, ¿no? De, de, del guionista, del, del director que quiso plasmar esa atmósfera, esa relación de cierta manera, y tú dices, bueno, qué chido que lo plasmó así, y yo de eso me voy a inspirar para hacer algo, ¿no? Y eso, eso está muy chido, me parece muy genial, este, esa manera de, de, pues vaya, de, de agarrar, no la inspiración, pero sí las fuentes de, de, o el punto de partida, ¿no? Para la canción, ¿no? Esas ideas, ¿no? Este, ahora, este, Cristian, pasemos a un punto en el que quizás si debí de preguntarlo antes, quizás, digo, este, porque me, 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 me causa esta, eh, curiosidad de cómo es que planteas tu proyecto artístico, ¿no? Ahora ya el cancino, ¿no? Después de, de Perro Viejo, ¿cómo es que tú planteas este proyecto? Porque en realidad, este, yo, yo sé que tú lo, tú lo vas a decir, ¿no? Tus canciones hablan de ciertas cosas, ¿no? Y, vaya, tienen una cierta línea, ¿no? Y usas ciertas palabras, y quieres causar cierta emoción, ¿no? Básicamente. Claro. Te gusta mucho hablar del amor, y cuestiones, este, muy sentimentales, ¿no? Este, entonces, ¿cómo es que tú planteas este proyecto del cancino? Pues, el, el proyecto del cancino, es, es, pues ahora sí, musicalmente, es, es acústico, ¿no? Es, yo le digo, folk pop, es el género como que lo defino, que me encanta experimentar varias cosillas cuando estoy ahí grabando, o en el estudio, que estamos con amigos, me, me gusta mucho así como de que, ale, metamos esto, ¿no? De hecho, tengo muchas ganas de hacer, de probar diferentes géneros, o sea, en el sentido de, 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 que se acopie un poquito a lo mío. No, no pasarme de que voy a hacer, este, bachata, o voy a hacer cumbia, no, 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 sino que, pues, ir como que, pues lo que vaya pidiendo la rola, ¿no? Pero si podemos experimentar con nuevos géneros, está increíble. Pero lo defino en sí, yo le, yo hay una, hay una frasecita, o no sé si decir una frasecita, pero yo siempre que voy a tocar, digo, vamos a sacar todo el feeling sad, todo el sentimiento triste, y pues yo siento que son cosas, escribo de muchas cosas de amor y de desamor, en un, en un tonito algo tristón, algunas otras alegronas, pero lo defino más como eso, ¿no? Como un, un sentimiento triste en el cual estoy tratando de expresar estos sentimientos, estas emociones, estas sensaciones que, que deja una relación, que deja no tener una relación, porque hay cosas también que sentimos, aunque proyectamos tanto el estar con alguien que la otra persona ni siquiera nos está volteando a ver, como el amor de la combi, que conoces a alguien y dices, ah, qué bonito, y te vas imaginando toda la vida que pudiste haber tenido con esa, con esa, con esa persona, pero pues bueno, esa persona ni tu nombre sabe, ¿sabes? Y todos esos sentimientos que tienes, esas ganas de, de, de amar, esas ganas de que te amen, de que te acepten como eres, yo creo que es lo que, lo que defino mi proyecto como, como sentimiento triste, como, como sentimiento de, de, de desamor, vaya, es más eso, ¿sabes? Y en el género, pues el folk pop es como que lo que yo defino, y son canciones que van de, 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 tanto de vivencias como de experiencias que he tenido, pero también he agarrado recursos de otra manera, como las que te comentaba hace rato, y, y la defino como un proyecto de música acústica, en la cual yo puedo expresar algunos sentimientos que no sé cómo, cómo decirlos, o cómo expresárselos a las personas con las que en algún momento sentí eso, ¿sabes? Entonces, un ejemplo muy claro es, y me enamoro más de ti, que fue una canción que escribí para una morrita, que nunca le dije que me gustaba, pero me hubiese encantado decirle que me gustaba, y en esa canción expreso lo que yo pude haberle dicho, todo lo que ella me hacía sentir, ¿sabes? Pero son cosas que, pues, ya pasaron, ya fueron, y, pues, ahorita es bien bonito, pues, al menos tener esa situación de decir, de que, pues, te incentiva a los demás, que si te gusta a alguien se lo digas, y si dice que no le gustas tan, que a ella no le gustas, o a él no le gustas, pues, ya te quitas esas ideas que, que te hacen sentir esas sensaciones, ¿sabes? Este, ah, una mini pregunta, ¿se enteró o no se enteró de, de, de que le gustaba? Va, esa es una historia que siempre cuento cuando estoy tocando, y siempre la cuento antes de esta canción, porque, eh, yo a la borrita nunca le dije que me gustaba, ni la seguí en Facebook, ni nada, da la casualidad que ya mucho tiempo después, eh, salí de la prepa, ya estaba en la universidad, y me la encuentro en sugerencias de amistad, en Facebook, y yo dije, ah, ese, ya dije, ojalá, después me di cuenta que estaba casada, que tenía dos hijos, y fue así como de, chido, ¿no? Pues, ya no, no, nunca se enteró, nunca quise como que mandarle eso, o decirle eso, porque, pues, no tenía caso, vaya, no tenía caso, un problema, ¿sabes? Porque, pues. Ok, interesante esto, ¿no? Al final, este, y bueno, antes de pasar a la pregunta final, este, Cristian, me gustaría que, que pudiéramos, este, hacer un análisis o una síntesis, desde tu experiencia, evidentemente, este, como todos los episodios, todos hablan desde, desde su trinchera y desde su experiencia. Este, ¿cómo es que consideras tú, tú, la música en el estado, no? O sea, esas oportunidades de poder desarrollarte como, como músico, no? Así, así como tú, esa persona que no quiere estudiar música, o que no estudió música, más bien, que no estudió música, pero quiere hacer música, y que, vaya, no sabe para dónde jalar, o no sabe cómo comenzar, o a qué lugar ir, o si empezar con covers, y ya que se hace uno famoso, empezar a hacer tus rolitas, porque es una estrategia, ¿no? Para todos puede, puede plantearse una estrategia diferente, ¿no? O hay uno que nada más va a estar en YouTube, y hasta que explote en YouTube, ya sale, este, a fue, ya sale, ya sale a los lugares, ¿no? Etcétera, ¿no? Tú, tú, ¿cómo has visto toda esta situación? Porque además te empezó, bueno, tú estuviste con una banda, y luego, de manera solista, te tocó estar, este, en pandemia, ¿no? Donde en algún momento, pues, se vio, en realidad, la cantidad de artistas, de creadores, que no solamente habían acá en el estado, ¿no? Sino que en todo el mundo, explotaron millones y millones de transmisiones en vivo, haciendo música, haciendo otras cosas, presentando eventos, etcétera, ¿no? Tú, ¿cómo, cómo ves esta cuestión aquí en el estado? Claro, claro, claro. Pues, pues, mira, yo, yo siento, estaría increíble que hubiera una fórmula de cómo ser músico, y cómo llegar a ser exitoso, lo que tú quieras, ¿sabes? Sería increíble, y si esa fórmula se pasara a todos, sería increíble también, porque todos tenemos derecho a estar en hacer lo que nos gusta, ¿no? Pero siento que, más allá de, de, de fórmulas, o buscar atajos, o lo que sea, es mucho trabajo, y ahorita la música no solamente te pide en cuestión musical, en cuestión de escribir, te pide también mucho en cuestión de, de redes sociales, marketing, en que planifiques, en que tengas estrategias para lanzar tu música, y, y una de las cosas también es, es creérsela, ¿no? Y, y ser sinceros con uno mismo, y saber dónde estás parado, no por, no por hacerte el afán de querer sentirte más que uno, ni hacer sentir menos a otros, no, simplemente ser, ser conscientes de lo que uno tiene, de lo que uno es, y si tú crees en lo que tú estás haciendo, créeme que la gente va a creer lo que tú estás haciendo, porque si no lo crees, si no le das un tiempo a tu música, si no le das un tiempo a, a, a ponerte a ensayar, a ponerte a escribir, a ponerte a organizar tus, tus, tus publicaciones, a ponerte a organizar todas las cosas que tengas que hacer, pues, créeme que pues ahorita la música va así, o sea, tú tú, tú tú, 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 sube, 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 y mucha gente se está haciendo, mucha gente se está haciendo muchas cosas por la organización. Creo que una de las cosas también es, es importante, es su organización, organizarse bien con lo que vas a hacer y pues creérsela, yo creo que también es una parte importante creerse lo que estás haciendo, porque si no lo crees pues no sirve de nada y creerse en el afán de creer lo que haces tú con tus habilidades no creérsela de ser fanfarrón, pero todo ese tipo de cosas para que la gente pues realmente le dé pues sentido y tampoco quejarse en esa situación, yo soy una persona que a mí me gusta estar quejándome de que ay, es que la gente no me está escuchando ay, es que la gente no quiere escuchar música en Tuxle hay muchos lugares donde se puede hacer música obviamente, cada lugar tiene sus reglas, cada lugar te dice tal cosa, tal lugar tú, dependiendo a lo que sea tu proyecto, pues puedes decir, esto me conviene esto no me conviene, y tú eres libre de decir, sí, pues acepto y si no, pues no acepta, no te gusta, pues no lo aceptes, tú sabes lo que vales sabes lo que vale tu proyecto pero bueno me estaba perdiendo pero más que nada es eso, también cuando tengan que lanzar música o hacer música yo siempre he dicho como de que de que de un ejemplo muy 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 loco con las hormigas por ejemplo, tú ves una hormiga en tu cuarto si quieres la mata si quieres no le haces nada ya la viste igual la puedes volver a ver es la misma hormiga que viste en el suelo que ya está ya está en la pared, sabes o ya está en la ventana es la misma no te está haciendo nada la viste te llamó la atención y está bueno pero ya un ratito y ya y así es la música o sea, tú lanzas algo o tú haces algo tú lanzas una canción y quieres o sea, mando ahí está, escuchen mi rola es la hormiguita ya la viste te llamó la atención sí, te llamó la atención no, la dejaste de ver esta onda si tú vas a tu cuarto ahora regresas a tu cuarto ves un remolino de de hormigas y una hilera de hormigas que no sé qué rollo dejaste un pan abajo de tu cuarto de tu cama no te diste cuenta ¿sabes? eso te hace te intriga y dices uy, qué pedo ¿sabes? y empiezas a buscarle dónde vienen las hormigas por qué están aquí qué hay acá abajo y empiezas a rascarle hasta que encuentras el medio del asunto tenías un pan debajo de tu cama ¿sabes? así es la música también o sea, no solamente es lanzar la canción sino que igual se trabaje mucho con ella publicarla tratar de ver la manera de hacer videos lo que tú decías al inicio colaborar con un montón de gente en cuestión de fotografía de videos de mercancía de logotipos con ilustradores con gente comunicarte con tu audiencia también humanizar con ellos platicar con ellos responderles darle el tiempo de sentarte un ratito y ver tu video que ya está en YouTube y quién te respondió y darle su tiempo de ah, hola muchas gracias por escuchar y bla, bla, bla ser siempre como que ese detalle digo, al final de cuentas estamos empezando y nos da el tiempo fuéramos fuera un artista grande pues dices ya no le da tiempo ese vato ¿sabes? y otras tal vez un bot te está respondiendo o otra persona encargada de eso pero pues ahí dices lo entiendes lo comprendes pero ahorita pues sería muy bien visto que pues en su proyecto le metan ese ese interés trabajo si tú ves que es muchas cosas que mencionas por ejemplo decir ay que tengo que meterle esfuerzo tengo que meterle tiempo tengo que meterle trabajo si ya te empezaste a quejar con eso mejor no lo hagas porque pues no no es para ti está como aquel algún tiempo no sé si viste en YouTube que decían ah yo quiero ser YouTuber pero ya voy ya voy en mi en mi no sé en mis videos 60 y no tengo nada de no he subido y todo el rollo y dices vato ¿sabes cuántos videos ha hecho este güey que está grande? o sea ya lleva más de 3 mil videos allá arriba y por eso está ahí también lleva desde que inició YouTube en tan si me explico o sea tienes o sea son cosas si va a ser YouTube si va a ser YouTube o blogger haz dos mil videos se escuchó muy grande la cifra mejor no lo hagas entonces te sorprendió la cifra y te dijo hay dos mil videos no ni loco entonces quiere decir que no es no es para ti este rollo ¿sabes? haz lo mismo es con la música si ves que son muchas cosas que tienes que meterle y dices no pues yo no puedo porque me he dado cuenta con amigos que trabajan tienen un trabajo de ocho horas regresan van a grabar se dan su tiempo de ensayar se dan su tiempo con la novia se dan su tiempo con la familia se dan su tiempo de ir a jugar fútbol todo si lo organizas te va a dar tiempo si quieres pero si quieres regresar de tu trabajo a descansar es válido también es totalmente válido pero entonces no hay que ser así como de que es que mi música no realmente pues no le estás poniendo el interés que se necesita poner ¿sabes? yo igual no soy tampoco de estar poniendo ah ya se vienen cositas ni nada porque realmente pues ni estoy grabando ahorita bueno ahorita ya empecé a grabar pues pero pero cuando no pues si apajé lo voy a decir ¿para qué altero el panal? perfectísimo que genial todo esto Cristian porque en realidad lo que demuestras es que estás estacionado y que sabes muy bien dónde estás y para dónde vas y qué bueno que se dice qué bueno que se dice porque precisamente este pues es una de las de los motivos porque hice este espacio ¿no? también para conocer a los artistas y porque definitivamente ni tú ni yo nos hubiéramos cruzado palabras si no existiera este episodio y yo te lo puedo asegurar porque no soy una persona que le gusta estar yendo a platicar así a las calles ¿no? literalmente este fue un pretexto para conocer a los artistas para yo también abrirme ¿no? y empezar a ser un poquito más social y al final de cuentas pues este estoy dentro del medio ¿no? queramos o no este tengo que estar trabajando en esto y pues me gusta este utilizar este este tiempo que tengo pues para para platicar con los artistas ¿no? y qué genial qué gustazo este platicar contigo este Cristian de verdad igual un gusto gracias te agradezco pasemos pasemos a las preguntas finales esas pequeñas preguntas este yo siempre les digo innecesarias pero no es para que dejen de ver el podcast aquí este más bien digo que son innecesarias porque en realidad este a nadie a nadie a nadie le va a afectar o al menos eso quiero creer que que Cristian Cancino tenga cierto color favorito ¿no? este ¿cuál es tu color favorito? mi color favorito es el café perfectísimo sí café tu animal favorito en los perritos genial bueno esta no sé si te vaya a poner en una especie de pugna pero tu música preferida mi música preferida es el pop punk me encanta el pop punk la banda una banda que represente eso actual se llama Sea Ocean viejita antes le decían power pop pero es la misma onda pop punk el Allison deluxe todo ese tipo de bandas perfectísimo genial este ahora antes de despedirnos este Cristian compártenos este las redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo este aparte de de los shows en vivo que sueles hacer donde podemos encontrar todo eso que tú haces y que puedes mostrar ¿no? ok en Instagram pues me van a encontrar como guión bajo el cancino tal cual en Facebook hay una página que se llama el cancino la cual igual ahí pongo posteo cosas tanto de Instagram como de Facebook se van al mismo lugar ahí van a encontrar cualquier cosa en cualquiera de las dos que me sigan se van a enterar de mis fechas de todo lo que estoy haciendo en Spotify y en las plataformas musical musicales perdón aparezco como Cristian Cancino C-H-R-I Cristian Cancino tengo dos canciones que se llaman Sol de Abril y me enamoro más de ti tengo no tengo una tienda en línea de mi merch pero la pueden encontrar en Instagram ustedes me envían DM y ahí tengo como que este pueden enviarles así como el catálogo el catálogo como se le dice de las de las playeras o de las buquetas de las gorras que tengo y pues ahí pueden escribirme y adquirir les paso como es el proceso me depositas y bla 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 ya sabes ¿no? todo el rollo si eres hago envíos a toda la república y pues bueno solamente tengo esas redes ah en TikTok que aparezco también como el cancino por si quieren igual ahí subo unos covercitos es muy diferente el contenido que tengo allá lo que tengo aquí de este lado pero pues bueno trato de ir barajeándole un poco por ahí bueno pues muchísimas gracias este Cristian porque pues me dio un muchísimo gusto escuchar todo esto como lo digo siempre en todos los episodios el que disfruta más de tres veces cada episodio soy yo porque pues primero los grabo luego los edito y luego los tengo que ver si se publicaron bien ¿no? entonces por eso digo que termino disfrutándolo tres veces este y pues llegamos al final de este episodio de este grandísimo episodio me pareció muy muy chingón este se hablaron cosas muy muy sinceras muy certeras en realidad también este y qué gusto que que hayan artistas este provenientes de Chiapas así con esas con esa voluntad con esa este certeza de hacia dónde quiere uno ir y en dónde está y pues desde acá siempre vamos a desear a todos los artistas que sigan potenciando su carrera que sigan creciendo va a haber un segundo episodio definitivamente de un tiempo de acá en adelante va a haber otro episodio vamos a hacer este perfecto alguna actualización de todo el proceso y seguramente vamos a tener muchísimos temas de los que vamos a seguir hablando y muchas otras sorpresas entonces nada nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias cristian te agradezco a ti un montón muchas gracias por invitarme gracias por el espacio y pues bueno espero pronto podamos coincidir en persona y conocernos y si no igual en otro episodio cuando gustes hermano vale exactamente muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio no olviden compartirlo apoyar el el proyecto del cancino apoyar el proyecto de espacio cultural porque pues precisamente se hacen estos episodios no solo para mí sino para que todas las personas puedan conocer a los artistas más allá de sus obras a través de sus palabras de sus experiencias porque son cositas que claro no te vas a poder poner a sentar nadie se puede poner a sentar a platicar con un artista después de un concierto posiblemente o te lo vas a encontrar en una calle y se va a poner a platicar contigo no porque no quiera sino simplemente porque pues precisamente no hay un motivo o un pretexto como tal para que él se pueda abrir ¿no? y este pretexto es muchísimo muchísimo muy bueno nos vemos en una próxima ocasión hasta luego cuídate chingo cuídate gracias gracias